Mateo, ya me voy a trabajar. ¿Oh? ¿Y esa caja? Es para ir contigo. En 2010, invitó el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington a Amaranta Leyva, que es la dramaturga de la compañía y es uno de los pilares de este proyecto, a hacer una obra basada en un cuento de hadas en el estilo Amaranta Leyva. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista de los niños. Entonces Amaranta hace una interpretación del sueño de la Bella Durmiente y lo adapta a una historia aparentemente moderna de dos personajes, no uno. Una niña, la princesa, que tiene un hechizo, la convierte en una niña sobreprotegida por sus padres y la nana de esa niña sobreprotegida tiene un hijo, que es Mateo, y que vive solo. De pronto, en esta historia, los dos se quedan dormidos, se encuentran en los sueños y ahí se confiesan qué es lo que le molesta a ella de ser tan sobreprotegida y qué es lo que él añora de estar tan solo. ¡Este! ¡Azul! ¡Azul! ¡Sí, como el cielo! Hablamos en un lenguaje para niños, pero también para los padres. Entender desde el punto de vista de los niños que no hay que sobreprotegerlos tanto, pero que hay que estar con ellos, prestarle atención y acompañarlos. Para un niño es más fácil comunicarse con un muñeco, ya que es una forma, su forma natural de jugar y de transferir sus emociones. Pero para nosotros es un arte maravilloso porque es otro lenguaje. Los actores, que son personas, tenemos un rostro que se mueve, tenemos manos, pero no podemos más que estar pegaditos al piso. Con los títeres podemos jugar, pueden volar. La importancia del títeres es conservar un arte que puede estar en extinción. La importancia de hacer un trabajo con calidad. La importancia de pensar en obras de teatro para niños, sabiendo que estos niños son seres pensantes, inteligentes, igual que cualquier adulto, pero con un poquito menos de información. ¡Cesa! ¡Sígueme! Lo más importante de todo es trabajar con mucha calidad el trabajo, el teatro para niños. Pensar que los niños son el público más exigente que hay y como atal hay que atenderlo. No es al fin que son niños, no, son niños. Y nos queda la responsabilidad a los que hacemos teatro para niños de lograr que estos chiquitos que vienen se convierten en asiduos al teatro. Por eso es que es tan importante que se apoye el teatro para niños. El objetivo de la títería es lograr que los niños, cuando hagan de la experiencia de ir al teatro, una experiencia feliz para que tengan ganas de volver a asistir al teatro. La verdad es que allá afuera cualquier cosa puede pasarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!